Me dijo su novio, me dijo su novio que la ficha de casamiento Sienta, es para el 27 Fiesta, fiesta, bruma bruma gay Bruma bruma gay Bruma bruma gay No, no, no Importa si suena, si lo ven Todos somos gay Y aunque cueste Hay que gritarlo Soy gay Fiesta, fiesta Bruma bruma gay Bruma bruma gay Fiesta, fiesta Bruma bruma gay Bruma bruma gay Fiesta, fiesta Bruma bruma gay Bruma bruma gay Bruma bruma gay Fiesta, fiesta Bruma bruma gay Bruma bruma gay Bruma bruma gay Cuéntenme con los sultanes para toda la familia Soy Grafinda y justo a tiempo con Regista A ver otras tres chicas que quieran subir a bailar con los sultanes A bailar el baile de la parada Ahí está el de Mabaca, Mabaca, Mabaca Ahí está el de Mabaca, Mabaca, Mabaca ¡Ay, Dios mío! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Mirro, jajaja! ¡Mirro, jajaja! ¡Mirro, jajaja! Con los sultanes Con los sultanes.com Hoy es viernes Gracias a los sultanes Que van a estar en agosto en el Chaco Y yo también voy a estar en el Chaco Porque acá no me quedo más Miren como me dejaron, que pasó Que pasó, bueno